Mira al cachorrito, duerme ya mi niño Dulces sueños tendrá bajo la luna ya Susurran las hojas, la noche sin prisa Las estrellas brillan en su cama suave Duerma mi perrito, sueña con jugar Saltando en prados donde el sol está El viento suave cantará un arullo sin fin Tu pequeño descansarás con amor en el jardín Cierra ya los ojitos, descansa sin temor Tus sueños son bonitos, sin tristeza ni dolor Duerma mi perrito, sueña con jugar Saltando en prados donde el sol está El viento suave El viento suave cantará un arullo sin fin Tu pequeño descansarás con amor en el jardín Cierra ya los ojitos, descansa sin temor Tus sueños son bonitos, sin tristeza ni dolor OJitos suave cantará un arullo sin fin OJitos suave cantará un arullo sin fin Gracias.